En pantalla tenemos el título de etapa para este jueves 2 de marzo de 2023. Piden investigar sabotaje tras el segundo apagón histórico. El evento sucedido este 1 de marzo recordó al del Día del Padre en 2019. San Juan quedó dentro del área afectada. Estiman que 6 millones de hogares se vieron perjudicados. El ministro de Economía de Nación, Sergio Massa, pidió a la justicia que investigue la intencionalidad del incendio de pastizales que generó el desperfecto. Y tenemos por ahí la imagen de la denuncia, la presentación que hizo el ministro. Ahí está. El ministro de Economía de Nación, dirigida al señor juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, Adrián González Charvay. Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle tenga a bien disponer las medidas necesarias a fin de investigar, perseguir y en su caso detener a los responsables de los gravísimos hechos ocurridos durante el día de la fecha y que podrían encuadrar en el delito de incendios y estragos. Artículo 186 del Código Penal. Y con la firma del ministro de Economía de Nación, Sergio Massa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que se logró identificar es que un incendio de pastizales a unos 8 kilómetros de General Rodríguez, esto es en el tramo de General Rodríguez y Campana, ese fuego afectó tres líneas de 500 y la combustión, los daños en estas tres líneas dejó sin servicio, digamos, automáticamente provocó que saltara un dispositivo de protección de la central Atucha 1 y bueno, en definitiva que medio país quedara sin energía eléctrica, un poquito más de medio país. Toda la región centro, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, también la zona de Cuyo, por completo Mendoza, San Luis, San Juan y también un poco hacia el noroeste argentino, incluida la provincia de Tucumán, 6 millones de hogares. Y muchas dudas, ayer hablábamos, apenas se restituyó el servicio de energía a eso de las 7 y media de la tarde en vivo en Canal 13 con el presidente del EPRE, Ente Provincial Regulador de la Electricidad, Oscar Trat, y Trat fue muy cauto, dijo hay que esperar a conocer finamente los detalles de las causas del origen de este apagón, porque un incendio allá entre General Rodríguez y Campana, de ninguna manera debiera haber provocado semejante apagón en todo el país o en buena parte del país. No debió suceder. Hay mecanismos que automáticamente aíslan el siniestro y hay líneas de relevo para evitar que esto se convierta en lo que finalmente se convirtió. La provincia de San Juan tuvo una serie de dispositivos que se activaron automáticamente. Los hospitales descentralizados, Rawson y Marcial Quiroga, pusieron los equipos electrógenos para garantizar los servicios de urgencias y de terapias intensivas. También la conservación en frío, por ejemplo, de las vacunas. Al mismo tiempo que OCE advirtió que por el apagón muchas estaciones de bombeo, muchas perforaciones salieron automáticamente de servicio. Sucedió también, y esto lo confirmaba Oscar Trat, que en San Juan empezó a funcionar la usina generadora del dique Punta Negra y con la intención de inyectar energía eléctrica a la estación transformadora Marquesado, que no iba a alcanzar para toda la provincia, pero sí al menos para los segmentos más críticos. Por ejemplo, los hospitales, teniendo en cuenta que los generadores no tienen una duración indefinida, tienen un plazo acotado. Estaban en esa tarea que demora unas horas cuando finalmente se restableció el sistema interconectado nacional, pero estaba Punta Negra ya en condiciones de entrar en funcionamiento y al menos permitirnos salir del paso. sucintamente, sintéticamente, este es nuestro título de etapa del segundo apagón histórico que tuvimos en apenas cuatro años.